Hola amigos, les saluda Memo el Gato Cool y me encuentro en la Alcaldía de Coyoacán, específicamente en la Plaza Cultural en el centro de Coyoacán, donde hoy se celebran 40 años de Teatro y Danza Ambulante, un clásico del arte urbano capitalino. En la Ciudad de México, entre los callejones y vestigios de una arquitectura colonial, se encuentra Coyoacán, un sitio cuya alta concentración de infraestructura cultural y turística hoy en día es pieza importante en las tradiciones de los capitalinos. Dentro de ella, se encuentran las sedes de importantes instituciones educativas de nuestro país como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, así como diversos museos y una extensa oferta gastronómica. Asimismo, este lugar ha sido hogar de figuras importantes de la escena del arte, el entretenimiento y la política no solo de México, sino del mundo, como por ejemplo Hernán Cortés, Diego Rivera, Frida Kahlo, León Trotsky, Dolores del Río, Emilio el Indio Fernández, entre otros. Hoy, el centro de Coyoacán mantiene una de las tradiciones más antiguas de la humanidad, el arte callejero, por lo que desde hace 40 años, cada fin de semana la plaza ubicada en el corazón de esta alcaldía es también escenario de mimos, payasos, danzantes y artesanos, quienes llenan de color y alegría este espacio, dejando un buen recuerdo entre las personas que la visitan. Pero esto no ha sido tarea fácil. Año con año, artistas y artesanos ambulantes han luchado por permanecer en esta plaza ante los cambios y retos que se han presentado en las últimas cuatro décadas. Estamos aquí con Hugo Mora, él es Mimo y parte del arte urbano aquí en Coyoacán, que está hoy celebrando estos 40 años de teatro ambulante. ¿Cómo han sido estos años de teatro ambulante? Bueno, estas cuatro décadas han sido de resistencia, cada cambio de administración, pues hay que negociar, hay que llegar a acuerdos para que nosotros sigamos haciendo nuestra actividad en el parque. Ha sido cuatro décadas de mucha creatividad, de hacer proyectos, ¿no? Porque no nada más estamos aquí en Coyoacán, nuestro proyecto se extiende hacia toda la república, ¿no? Cabo, Gabo Clown, él es parte de este movimiento de teatro callejero aquí en Coyoacán desde hace muchos años. Gabo, ¿cómo han sido estos años de lucha en el arte callejero en Coyoacán? Ah, pues han sido muy variantes porque con la pandemia, cruzaron dos años, donde nosotros nos creíamos reyes de la calle y teníamos la rebeldía de decir, ¿quién me va a sacar de la calle? Ni modo de que me saquen de la calle. Y, madres, un día llegó que no podíamos estar en calle y la pandemia fue así un golpe bajo al teatro de calle. Las calles se cerraron y no hubo nada. Después regresamos, después, post-pandemia, y la gente estaba muy temerosa, no se querían reír, cubreboca. Difícil en esos tres años que fueron pandemia y post-pandemia, ¿no? Pero de ahí en fuera volvemos a conquistar las calles, la gente tiene la necesidad de reírse, de encontrarse con algo más allá de las cosas de las redes sociales, internet, la televisión, están hartos de eso y la alternativa entre tantas somos los que hacemos la calle. Y ella es Alma Estévez, Talachas, también parte de Teatro y Danza Ambulante de la asociación. ¿Por qué es importante mantener esta tradición? Primero porque, como le dice la palabra, es una tradición ancestral. Había la cuestión del payaso y de la risa. Ha existido desde épocas, aquí en México, desde épocas prehispánicas. Y bueno, es como parte del ser humano, el reír. Y bueno, pues aquí en México ha habido esa tradición prehispánica y una tradición colonial y una tradición que ha continuado hasta este siglo, que ya estamos en el siglo XXI. Y entonces es importante que estas manifestaciones continúen porque es una forma en que los artistas del pueblo también ofrecen una alternativa cultural al mismo pueblo, que ya estamos demasiado enajenados con los medios electrónicos. Entonces también el contacto directo que consiste el teatro, en este caso el teatro de calle, pues creo que es muy importante mantenerlo y que continúe. Hay diferentes tipos de comedia. Yo me dedico al payaso, que ahora también se maneja como clown, que es lo mismo clown en inglés, es payaso. Y bueno, el payaso generalmente es blanco. Por ejemplo, aquí en Coyoacán manejamos, le llamamos nosotros un humor más familiar, más blanco, más de clown, digamos, durante el día, la tarde. Y conforme va pasando el transcurso, que ya no hay tantos niños, pero va llegando más público joven y adulto, entonces vamos transformando nuestra comedia y cerramos, de hecho, con un show muy fuerte para adultos de stand-up. Y finalmente, ¿qué es lo mejor que le ha sucedido en este trabajo? Uy, pues, que mi... Esto, digamos que Coyoacán o el trabajo callejero sirve de escaparate para que mucha gente vea nuestra propuesta artística. Entonces esto nos ha traído el beneficio de que hemos podido viajar a otros países, porque empresarios que nos han visto trabajar aquí, nos han llevado, fuimos a hacer un festival a Marsella, Francia, y llevamos Coyoacán, una parte de Coyoacán, al puerto de Marsella, porque esta persona quiso que se presentara algo semejante allá, porque aunque allá hay artistas callejeros, no es el mismo ambiente que se genera en México. Estamos con Frida Blanca, es integrante de la Comisión del Mercado Artesanal Mexicano de Coyoacán. Porque significa una expresión de la cultura mexicana, una expresión de un espacio abierto, gratuito, que de alguna manera representa para la gente parte de su hacer cultural, de venir un fin de semana, de comerse un helado, de tomarse un helado, de comerse un elote, de pararse a ver a los mimos, de comprar o como decimos, de venir a chacharear. O sea, creo que todo esto se ha ido construyendo poco a poco. Por un lado entendemos que la situación en nuestro país siempre ha sido complicada, desde que yo nací se dice que hay crisis. Entonces, esta crisis, digamos, o esta necesidad de buscar un trabajo alternativo, un trabajo independiente, ha hecho que las calles se hayan llenado de gente que llegamos desde un inicio a buscar una forma de vida, una forma de vida y que al mismo tiempo lo hicimos de manera, digamos, creativa, con nuestras manos, con nuestro hacer y, bueno, digo, como comento, no solamente los artesanos, sino de esa manera también los mimos y los tradicionales. Creo que ha sido todo un proceso histórico de cómo las plazas se han transformado en lo que son ahora. Lo mejor que me ha sucedido en la vida es encontrarme con el Teatro Callejero y encontrarle en él una forma de vida y de expresión. ¿Actualmente reciben algún tipo de apoyo? No, somos un grupo independiente de los independientes y marginado de los marginados. Entonces, ahorita la situación, ¿cómo se encuentra en Codiatán con el arte? Con el arte un poco reprimido porque no nos dan chance en espacios que tradicionalmente teníamos. Los tiempos han cambiado las formas. Creo que hay una apertura, pero también en esta apertura ha habido más grosería, más libertad de expresión, pero en la comedia lo que necesitamos es estructurar, porque de repente la grosería puede venir gratis y lo que necesitan los comediantes hoy en día, lo digo desde saber, mis hijos jovencitos y yo haber conocido a gente muy vieja, necesitan que la comedia sea un poco más pensada y más estructurada. No importa el tema, ni la libertad, ni la censura, ni la grosería, sino que esté un poquito más cuidada a quien va. Estamos viendo aquí en el espectáculo cada quien pasa una cooperación y esto va directamente a las ganancias de cada uno de los artistas. ¿Cómo funcionan? No, los que trabajamos aquí en Coyacán, que somos teatro y danza ambulantes, desde hace más de una década hemos destinado todas las cooperaciones a un solo bote, y entonces al final se reparte en partes iguales. Eso ha regulado un poco el ego de nosotros, hemos trabajado en pareja, hemos trabajado en equipo, y entonces todo el mundo tiene que pasar a cooperación con el mismo entusiasmo porque va a tu propia ganancia, ¿no? Así o más comunistas.